El día viernes. Dice así. El espíritu que baja, ese espíritu que baja y se va a unir a las criaturas del mundo. Cuando baja ese espíritu, se lava en perfumes del Gan Haed, del jardín del Edén, y baja y permanece sobre el pueblo sagrado, dichoso, que ese espíritu sobre ellos se despierta. En este momento que ese espíritu baja, bajan con él al Gan Eden, sesenta carruajes que se coronan con siete, con seis, con los seis lados, con las seis dimensiones de este mundo. Y cuando llega al Gan Eden, entonces, todos estos espíritus, estas almas que están en el Edén, todas se coronan con este espíritu especial. Sale un enunciado que llama y dice, dichosos Israel, pueblo sagrado, que la voluntad de vuestro Señor se despertó a ustedes. El secreto de los secretos es para los que conocen la Jokmah, la sabiduría suprema. Dichosos, cuando ese espíritu se despierta, ese espíritu es que se va a extender por este punto central que es el Shabbat, que hablamos, que por el once punto pasan infinitas de rectas, como la matemática nos dice. Por eso está escrito, pero sale de ese punto, se empieza a extender en el mundo. Ese es el secreto del Shabbat, en el cual el Shabbat, en el cual ahí empieza a reposar abajo. Por eso está escrito, por eso está escrito, y cuidarán y cuidaron los hijos de Israel el Shabbat. Y hemos establecido, no está escrito Shabbat, sino et al Shabbat. Es decir, incluyendo el espíritu este que baja y se enviste. Necesitamos cuidar el Shabbat, porque se encuentra con la persona. Todo el que tiene Shabbat, el Shabbat lo va a incluir a él, lo va a llenar. Llenar su espacio de qué? Ese espíritu especial que baja solamente para el que cumple el Shabbat. Padre Hashem de Hunam, amén.